Buenas tardes Panthers de FIFA 23, aquí estamos en un nuevo video de Loyal con la selección española Estamos jugando frente a Noruega, ahí lleva la pelota, Dami Almo, ojo que esto puede ser penalti Penalti para la selección y va a chutar Morata y esto va a ser, que golazo de Morata Atención que se adelanta la selección española y vamos ganando 1-0 Va a sacar del centro Noruega y ojo que podemos probar el balón Sería impresionante poder marcar otro gol súper rápido, venga lleva la pelota Morata El autor del gol, Rodri, Rodri para Sarabia, vamos, tenemos que hacer magia y marcar otro gol Venga, se la pasa para Rodri, Rodri para Morata, ojo que puede, uy que golazo, que golazo de Morata Ujo, que puede caer el tercero, al palo Madre mía, podría haber sido el 3-0 para España, pero no ha podido ser Ahora le toca a la selección de Noruega, ahí lleva la pelota, Bers, Bers para Jala, ojo Jala, Jala bala Uy, que pase, me ha dado de pase, ha hecho Jala, que ha abierto todo el campo Y va a dejar al delantero solo y esto va a ser gol Gol de Noruega España 2, Noruega 1 Estamos en la segunda parte, que lleva la pelota El jugón de España, Pedri Bueno, lo hemos perdido Y va Gallá, Gallá para Rodri, Rodri para Pedri Ahora sí que sí, Pedri, vamos, tienes que marcar tu golazo Ojo, uy, que para donde el portero de Noruega Ahí va Dani Olmo, ahora la va a intentar Dani Chuta, bueno, ha sido fuera Vamos a ver, uy, Laporte como presiona Wow, flipante Vamos otra vez, Dani Olmo Vamos a ver si ahora puede se marcar Atención, vamos a recatar un poquito, vamos a chutar Bueno, el portero se la ha parado Minuto 90, última oportunidad para la selección de Noruega Ojo, hay que parar esa U a las nubes, finaliza el partido España 2, Noruega 1